Hola amigos, bienvenidos a Cuentos de Emily. Había una vez en un bosque encantado, un hada llamada Lila que era conocida por su belleza y su bondad. Lila vivía en un hermoso jardín lleno de flores de todos los colores y animales que la adoraban. Pero lo que más destacaba en su jardín era un pozo mágico de los deseos, el cual según la leyenda podía conceder cualquier deseo que se pidiera. Lila cuidaba y protegía el pozo mágico con mucho esmero, ya que sabía que su poder debía ser utilizado con moderación y sabiduría. Solo aquellos con un corazón puro y buenos deseos en su mente podían acceder al pozo y ver sus deseos cumplidos. Un día, una joven campesina llamada Rosa se acercó al pozo mágico en busca de ayuda. Rosa tenía una vida muy difícil y soñaba con poder vivir en un castillo y dejar atrás la pobreza en la que había crecido. Con lágrimas en los ojos, pidió al hada Lila que le ayudara a hacer realidad su sueño. Lila, conmovida por la tristeza de Rosa, decidió concederle su deseo. Le dijo a la joven campesina que debía arrojar una moneda de plata al pozo y pedir su deseo con todo su corazón. Rosa siguió las instrucciones de Lila y al lanzar la moneda al pozo, de repente se vio rodeada de luces brillantes y un torbellino de magia. Cuando la luz desapareció, Rosa se encontró frente a un hermoso castillo rodeado de jardines y fuentes. Estaba asombrada por la belleza del lugar y se dio cuenta de que su deseo se había hecho realidad. Lila se acercó a ella y le dijo que el pozo mágico había cumplido su deseo, pero que ahora debía aprender a vivir como una princesa en su nuevo hogar. Rosa se instaló en el castillo y comenzó a vivir una vida de lujo y comodidades que nunca había imaginado. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que la riqueza y el poder no eran tan importantes como la bondad y la amistad. Se sentía sola y vacía a pesar de tener todo lo que siempre había deseado. Un día, mientras paseaba por los jardines del castillo, se encontró con un joven apuesto que se presentó como el príncipe de un reino vecino. Se llamaba Lucas y rápidamente se hicieron amigos. Lucas le contó a Rosa sobre su vida en el reino y cómo había perdido a su amada en un trágico accidente. Rosa sintió una profunda conexión con Lucas y juntos descubrieron que tenían muchas cosas en común. Se apoyaron mutuamente en momentos difíciles y se dieron cuenta de que habían encontrado el uno en el otro a su mejor amigo. Un día, mientras paseaban por el jardín, Rosa le contó a Lucas sobre el pozo mágico de los deseos y cómo había llegado a vivir en el castillo. Lucas se sorprendió por la historia y le pidió a Rosa que lo llevara al pozo para que pudiera hacer su propio deseo. Juntos se acercaron al pozo mágico y Lucas arrojó una moneda de oro mientras pedía con todo su corazón que su amada regresara a la vida. En ese momento, una luz brillante llenó el lugar y Lucas vio con asombro como su amada Clara se materializaba frente a ellos. Lucas y Clara se abrazaron con lágrimas en los ojos y Rosa sintió una profunda alegría al ver a su amigo encontrar la felicidad que tanto anhelaba. Lila helada sonreía desde lejos sabiendo que el pozo mágico había cumplido su propósito una vez más. Desde ese día, Lucas, Clara, Rosa y Lila vivieron juntos en el castillo compartiendo su amor y amistad en armonía. El pozo mágico de los deseos seguía brillando en el jardín recordándoles que en la vida los verdaderos deseos se cumplen cuando se piden con el corazón puro y la mente abierta. Y así, la magia y la felicidad reinaron por siempre en el bosque encantado. Gracias por ver el video. Recuerda darle like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba más videos. Adiós. Gracias por ver el video.